Hola pequeños, muy buenas tardes. Hoy viernes 28 de mayo vamos a trabajar una actividad de formación cívica y ética, que a lo mejor también igual va de la mano de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar sobre los desechos, que bien lo conocemos como basura, que incluso también si te lo recuerdas, pues obviamente también va de la mano con geografía, porque si hablamos de las grandes urbes o las ciudades o zonas urbanas, es una de las problemáticas, la contaminación. Entre más gente hay, pues más basura se genera. Pero bueno, hay una técnica que se llama la separación de basura, ¿sí? Porque existen dos tipos de basura, ¿sí? La basura orgánica y la basura inorgánica, ¿ok? ¿Y qué es una basura orgánica y una inorgánica? ¿Cómo las puedo distinguir una de la otra? Pues bueno, los desechos orgánicos, ¿sí? Van a ser aquella basura, ¿sí? O aquellos desechos que van, que resultan o que sobran de los alimentos, frutas o verduras, ¿vale? Por ejemplo, cuando tomas una banana, un plátano, la pelas, la banana, te la terminas de comer y la cáscara, a veces la tiramos al mismo bote donde tiramos el resto de basura, ¿no? Esa, esa cáscara de banana la podemos separar con todo, en un botecito aparte, con todos los restos de comida que nosotros vayamos dejando, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, cuando mamá en casa prepara un huevito estrellado, un huevito revuelto, ¿sí? El cascarón, los junta y ese resto del huevito, pues obviamente va a ser ya basura, pero es una basura orgánica, ¿ok? Si juntamos nuestras basuras o desechos de alimentos, de frutas o verduras, desechos de frutas y verduras, hay una, hay un preparado que se llama composta, que puede servir para la tierra como abono, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con desechos orgánicos? Son aquellos restos de comida, de frutas o verduras, ¿sí? Que recuerda que estos van a tener un proceso de descomposición más rápido, ¿ok? Porque recuerda que los hongos y las bacterias van a hacer que todos los alimentos, en especial ahora los desechos de esos alimentos, pues obviamente se descompongan muchísimo más rápido, ¿ok? Ahora, los desechos inorgánicos o la basura inorgánica, ¿sí? Son aquellos, sobre todo, pues obviamente va a ser restos de basura creadas por el hombre, ¿ok? Creadas por el hombre. Entonces, son los restos de productos creados por el hombre, como cartón, bolsas, plásticos, periódicos, etcétera, ¿ok? Cuando tú vas y te compras unas frituras que vienen en la bolsa, destapas la bolsa, te comes las frituras y terminaste la bolsa. Ese es un desecho inorgánico, ¿ok? Vas a la tiendita, te compras una soda, la destapas y te la terminas, te sobra el envase, ese es un desecho inorgánico. ¿Por qué? Porque ese envase fue creado por el hombre o la industria. Entonces, repetimos, todos los desechos inorgánicos es la basura producida por el mismo hombre, desechos que se han realizado por el mismo hombre, ¿ok? Y así tenemos la basura ya orgánica y la basura inorgánica. En casita debemos de tener un bote especialmente para la basura orgánica y otro bote especialmente para la basura inorgánica. Así cuando pasa el de la basura, ya tú ya le dices esta es orgánica y esta es inorgánica, ¿ok? Incluso así hacemos o evitamos que, por ejemplo, como botellas, cartón, pues puedan ensuciarse con la basura orgánica. Y esto recuerda que la basura orgánica algunos pueden tener un proceso que se llama, o también se le llama las tres R's, ¿ok? Y algunos se pueden reciclar, ¿ok? Y pues para que pasen ese proceso y si se manchan con la basura orgánica, pues obviamente es un poquito más complicado para la industria poder o volver a reciclarlo, ¿ok? Porque va manchado de basura orgánica. Por eso debemos aprender a separar. O sea, incluso cuando juntamos ambos, ambas basuras, la basura huele muy desagradable, ¿verdad? Entonces hay que aprender ya a separar en casita. Si lo haces, perfecto, felicidades, ¿ok? Si no lo hacemos aún, es tiempo de empezar a tomar esta iniciativa en casita. Papá, mamá, vamos a separar ya la basura, ¿ok? Y a lo mejor tú te puedes encargar de eso en casita, no es algo tan complicado, ¿sí? Puedes apoyar eso en casa, ¿verdad? Solamente en un botecito, en una bolsa específicamente para los desechos de comida o de frutas o verduras, que es la basura orgánica, y en otra bolsa todos los desechos que se vayan utilizando, ¿ok? O vayamos desechando en casa, ¿vale? Pues bueno, esa sería nuestra información. ¿Y qué es lo que vamos a realizar con esta información? Pues bueno, nos vamos a ir a nuestro interactivo y vamos a utilizar esta página que dice, explica en qué consisten los dos tipos de residuos sólidos. En la parte de adentro del interactivo pega los ejemplos que corresponden a cada tipo. Aquí tengo orgánicos e inorgánicos, ¿ok? Y voy a utilizar este y este interactivo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, aquí está. Vas a recortar el contorno, recortas la línea oscura, vas a pegar esta pestaña, le colocas pegamento por la parte de atrás, pegamento por la parte de atrás para que esto se levante y esto se levante. Aquí en esta línea me vas a escribir, ¿ok? ¿Qué son los desechos inorgánicos? Y aquí en esta línea que son los desechos orgánicos, ¿ok? Recuerda que se va a levantar, se va a levantar abajo, me vas a pegar, ya después de haberlos coloreado, obviamente vas a recortar los recuadros, los vas a pegar donde corresponden. ¿Cuáles son desechos orgánicos y cuáles son desechos inorgánicos, ¿vale? Y pues esa sería nuestra actividad de hoy de formación cívica y ética, ¿vale? Ya te diste cuenta que algunos temas van de la mano con otras asignaturas, este va con ciencias y de la mano con geografía. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Espero mañana tus evidencias y nos vemos hasta el día lunes. Bye.